¡Eh! 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 ¡Felicidades! ¡Ventura! ¿En qué tú estás? ¡Aquí, tranqui, Nico! ¡Sí! El mundo entero gozando, la fiesta de Navidad Se pone el mundo sabroso, la gente está por gozar Se pone el mundo sabroso, la gente está por gozar Y que la país con su estilo celebra la Navidad Y cada pueblo se entiende que hay en que se goza más Y cada pueblo se entiende que hay en que se goza más Aquí, aquí, a mí me gusta aquí Aquí, aquí, a mí me gusta aquí Sé que en el extranjero, la gente son feliz Sé que en el extranjero, la gente son feliz Pero mira qué vaina, a mí me gusta aquí Pero mira, aventura, a mí me gusta aquí Y soy feliz Aquí, aquí, a mí me gusta aquí Y a mí Aquí, aquí, a mí me gusta aquí Yo sé que por allá gozan con frenesín Yo sé que por allá gozan con frenesín Pero mira aquí, mito, a mí me gusta aquí Pero mira qué cosa, y es que a mí me gusta aquí Aquí, aquí, a mí me gusta aquí Aquí, aquí, a mí me gusta aquí Aquí, aquí, a mí me gusta aquí ¡Felicidades! 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 ¡Qué país! ¡Qué país! ¡Qué paizote! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!